Hola Facebook, por fin tengo mi propia página. Con este mensaje escrito por el propio Barack Obama, el bandatario estadounidense ya cuenta con una página personal en la red social y desde donde espera interactuar con los usuarios durante los 14 meses que le quedan en la Casa Blanca. Bajo el perfil de President Obama, su página ya superó los 300.000 seguidores en pocas horas. Espero que piensen en esto como un lugar donde podemos tener conversaciones reales sobre los asuntos más importantes que enfrenta nuestro país, un lugar donde pueden escuchar directamente lo que yo diga y compartir sus propios pensamientos e historias, dijo el mandatario. El primer mensaje de Obama en la nueva página incluye un video en el que el mandatario aparece caminando por el jardín trasero de la Casa Blanca, reconocido como Parque Nacional de Estados Unidos y cuenta que ha llegado a ver ardillas, un halcón e incluso un zorro en los paseos que suele dar a diario antes de cenar y de la importancia de preservar todos los espacios naturales y el planeta entero. El mandatario destaca la importancia de la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París, llamada COP21, y pide a sus seguidores compartir en Facebook sus mensajes de apoyo a la lucha contra el cambio climático. Gracias al liderazgo estadounidense hemos conseguido que 150 países que representan el 90% las emisiones de carbono estén de acuerdo en que es necesario un acuerdo marco para luchar contra el cambio climático. El perfil personal hace parte de una renovada estrategia digital de la Casa Blanca que ya abrió en mayo pasado una cuenta personal en Twitter para Obama con el nombre de arroba potus, siglas del presidente de los Estados Unidos en inglés. El mandatario tiene desde hace años otra página en Facebook llamada Barack Obama y que cuenta con más de 45 millones de seguidores manejada por el equipo que dirigió su última campaña presidencial, mientras que la nueva página permite que Obama hable en primera persona.